Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Enrique Peña presentó el programa Crescamos Juntos, que tiene como objetivo incentivar a los dueños de pequeños negocios a incorporarse a la economía formal, lo que les va a permitir acceder a beneficios fiscales, sociales y laborales. El mandatario destacó que podrán recibir servicios médicos del IMSS, pensión para el retiro, créditos para vivienda, descuento en pago de impuestos y créditos para sus negocios. La transformación del país ya está en marcha. Con la estrategia Crescamos Juntos, estamos poniendo la reforma hacendaria en acción. El objetivo es que nadie se quede atrás, limitado por la informalidad. México tiene que crecer más y la mejor forma de lograrlo es que crezcamos juntos. Por su parte, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, aseguró que el camino hacia la formalidad debe de ser, sin duda, una de las grandes cualidades de la política económica del país. Dijo que en la actualidad más de 28 millones de mexicanos se encuentran en la informalidad. Destacó que la estrategia Crescamos Juntos busca también impulsar la innovación. Ser informal significa una menor productividad. En promedio, las empresas formales tienen una productividad 2.3 veces superior a las de la economía informal. Por lo tanto, en la economía informal, los salarios, las prestaciones son claramente inferiores a los que se obtienen en la formalidad. Y al poner en marcha la campaña nacional, septiembre, mes del testamento 2014, en Veracruz, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, celebró en seis estados que van a prolongar la campaña ya hasta octubre. Osorio Ochoa agradeció a los notarios del país por reducir sus precios y trabajar horas extras para esta campaña anual, con la que los mexicanos realizan sus testamentos para no heredar problemas a las familias. Precisó que esta ampliación se dará en San Luis Potosí, Coahuila, Estado de México, Hidalgo, Veracruz y el Distrito Federal. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.